Muy buenas tardes, bienvenidos a Repar y Recicla. En este video estamos con esta heladera gafa. Este tipo de heladeras tienen varios factores a tener en cuenta cuando hay que repararlas. Tengamos en cuenta que son como las Patrick's. Fíjense que el aluminio se echa a perder. Y obviamente tenemos una falla de pérdida en el caño de aluminio. Puede ser esa una de las fallas que puede llegar a tener una heladera de esta. O si no, el caso es el siguiente. El óxido que ya habíamos visto en videos anteriores nos indica que la cañería que va para descongelamiento de la puerta o de los marcos de las puertas, al estar oxidado, seguramente está pinchada. Otra cosa que acabo de ver, solo para que vean ustedes que hay ciertas cosas que no se deben hacer. En este caso tenemos una parrilla grande. Vemos acá un empalme. Se ve que era un motor de R12. Y vemos que justamente está la conexión hecha hacia adentro de la cañería. Esta que va por las puertas, que es la que se pincha. A veces la empresa coloca un tramo de caño de cobre, pero en la parte de adentro es todo hierro. A tener en cuenta lo siguiente, lo que vi es que la parte de alta de la parrilla condensadora la colocaron en este cañito que va hacia la parte baja de la parrilla. La parrilla condensadora. Tengamos en cuenta lo siguiente. En todas las heladeras va el filtro. En esa posición no va directamente al motor, sino que iría el filtro. Lo que ocasionó esto es que el motocompresor se trabe y se termine quemando. Ya que el gas en estado líquido queda acumulado y va a hacer mucho más fuerza el compresor para poder expulsarlo. Fíjense que tenía que hacer el recorrido del borde de las puertas, la salida y al filtro. Lo que tenemos que hacer es desprender este caño que viene de la parte de arriba y va a ir directamente al motocompresor. Y este cañito que tenemos acá va a ir hacia el filtro. Espero que me sigan. Y otra cosita más que estaba viendo, que estaba echosnando. Fíjense el caño de baja, cómo está mordido, torcido y mal colocado. Pero eso también genera que no tenga buena succión y a su vez mal congelamiento y mal funcionamiento de esta heladera gafas. A tener en cuenta esos factores hay que tratar de hacer la instalación lo mejor que se pueda. Y a veces mirar alguna otra heladera si es necesario o otro refrigerador para darnos cuenta cómo van las conexiones. Fíjense de este lado. Estas son las patricks que normalmente se estapan capilares. Lo tenemos acá. La posición del capilar en la patricks. Fíjense, tenemos justamente más o menos 15 centímetros. Vamos a medir así con la mano. 15 centímetros tenemos. Y otros 30 más o menos de la parte de arriba. Y encontramos el capilar para que no rompa mucho cuando se les tapa. Tema de patricks, lo mismo. Esta seguramente está pinchada. Fíjense que tenemos. Que le han colocado en algún momento. Lo que es acero epoxi o epoxilina. Para tratar de tapar los agujeritos que tiene. Pero no los agujeritos. Obviamente deben estar en toda la serpentina. Y acá solamente por donde está saliendo. Que es la placa de aluminio. Lo mejor que podemos hacer es retirar el cacho completo. Cortar desde este lado. Cortar este lado que va a estar por acá. El caño. Retirar toda la serpentina. Y colocar una serpentina de cobre. ¿De dónde podemos conseguir serpentinas de cobre? Para reparar esto. De los mismos condensadores. Recuerden que en su momento. Estábamos desarmando. Condensadores antiguos. Estos que tienen. Estos canitos. Que los reutilizamos para hacerse enpertinas. Para evaporadores. Y heladeras frigoríficas. A tener en cuenta eso. Es algo que podemos reutilizar. Fíjense que tienen los coditos todos. No lo tiran para el kilo. Que muchos lo tiran para el kilo. Sino que vamos a reutilizarlo. Para hacer funcionar. Estas heladeras antiguas o refrigeradores. Bueno gente. Recuerden que siempre trae los circuitos de conexiones. En la parte de atrás. Así que a tenerlo en cuenta también. Bueno. Esto ha sido todo en este video. Recuerden suscribirse. Darle me gusta. Comentar. Activar la campanita. Las notificaciones. Y a medida que voy haciendo tiempo. Vamos haciendo videos. Nos vemos en el próximo video de Reparar el Reciclo.